Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo que tenía planeado hacer hace muchísimo tiempo porque ya no da para más. Y creo que cada vez que digo esto, cuando grabo este tipo de vídeos digo exactamente lo mismo porque en verdad ahora sí está al borde de la explosión. Si les muestro esto, ¿pueden adivinar de qué se trata? Productos terminados. Honestamente pensé que no iba a terminar tantas cosas, pero la verdad es que yo creo que son cosas acumuladas de hace muchísimos meses. Así que voy a partir de inmediato porque en verdad son demasiadas cosas. Partiendo por cosas random, el primer terminado es este té de la marca Supremo, es el Earl Grey. La verdad es que estaba viendo y probando nuevos tés Earl Grey porque bueno, el Earl Grey es mi té favorito. Y quería probar qué tal té Supremo y la verdad es que es bastante económico, pero siento que no llega como bien al sabor. El tema es que a mí me gusta el té, el Earl Grey, bien fuerte. Y por más que yo tratara de cargar el té, sentía como que queda demasiado suave, a mi gusto. No sé si lo volvería a comprar por lo mismo, quizá en una situación de emergencia y si no hubiese más té Earl Grey que el Supremo, lo volvería a comprar. Pero honestamente creo que voy a pasar y voy a seguir probando otros Earl Grey. El siguiente terminado es este champú en seco, el Clean Freak de la marca Not Your Mother. La verdad es que este me duró demasiado, yo creo que alrededor de un año y medio. Y es bastante bueno, a mi parecer, porque hay mucha gente que no le gusta este champú en seco porque dicen que les dejan mucho como rastro blanco. Y honestamente siento que hay que aprender a usarlo, por lo menos a mí me costó un poquito porque también me pasaba que me quedaba un poco blanco. Pero yo lo aplico en las raíces, en las partes donde están un poquito más grasas y lo esparzo con los dedos y luego lo peino y a mi por lo menos no me queda ningún rastro blanco. Y como pueden ver, tengo la raíz negra. Así es que la verdad, yo no he tenido ningún tipo de problema y honestamente lo volvería a comprar mil veces porque funciona demasiado bien. El siguiente terminado son estas toallitas desmaquillantes de la marca Neustrogena. Son las Night Calming. Son las que siempre compro, la verdad, y me encanta primero por el aroma que tienen porque siento que son súper gentiles con la piel. Siento que remuevan bien el maquillaje. No las cosas a prueba de agua, ni máscaras, ni nada de esas cosas. La verdad es que ahí tengo que utilizar el bifásico. Pero para retirar el maquillaje, así como la base y ese tipo de cosas, encuentro que está súper bien. El siguiente terminado son estos pétalos de la marca Swiss Beauty. La verdad es que compré un pack, creo que eran como tres paquetes y fue de mera urgencia. Yo había dicho en un terminado anterior que esta marca no me gustaba y sigue sin gustarme por lo mismo porque siento que botan demasiada pelusa, no son como firmes. La verdad es que sí soy un poco exigente con los pétalos por lo mismo porque molesta muchísimo cuando te estás tratando de quitar la máscara de pestaña y se te meten pelusas al ojo o se te quedan enganchadas a la pestaña. Entonces es bien desagradable y la verdad es que si fuese una situación de emergencia nuevamente las volvería a comprar, pero en una situación normal no. Terminé este shampoo morado de la marca Mood. Es el Silver Shampoo. Como les dije, este fue, bueno lo compré cuando me hice el tinturado gris. La verdad me funcionó súper bien. Me ayudó a matificar bastante el cabello, quitó bastante el rastro amarillo y medio rubio porque de hecho lo dejé de usar y de inmediato mi pelo se empezó a poner amarillo. Era una cosa súper extraña. Es bastante asequible así que lo recomiendo muchísimo porque es muy muy bueno. Otra cosa que terminé con el dolor de mi corazón. En verdad yo no quería que esto sucediera jamás, nunca. Pero ya llevaba alrededor de dos años conmigo. Dos años, sí. Lo hice durar dos años. Y ya se estaba empezando a poner como de un color un poco cafezoso. Entonces dije no, o lo termino luego o se va a la basura. Y con todo el dolor de mi alma he terminado el último Vanilla Silk que yo creo que debe estar pisando este mundo. Porque lamentablemente organics descontinuó este aceite. Y a mí personalmente me encantaba demasiado. Primero por el aroma que tenía porque es un olor a cielo, la verdad. Es un olor maravilloso que se supone que es de vainilla taitiana. Y a mí me dejaba el pelo con peso. O sea, yo creo que ese era el tema. Había gente que no le gustaba este aceite porque les daba demasiado peso al cabello. A mí me encantaba porque a veces siento que mi pelo está como demasiado alborotado. Y necesita como que esté su posición. Y este aceite hacía lo suyo. Daba un aroma exquisito. Dejaba el pelo súper suave, manejable, con peso. Y honestamente si yo lo volviese a encontrar o organics se avispara y lo volviese a lanzar. Yo lo compraría millones y millones de veces. Pero lamentablemente ha terminado su ciclo. Huele alto. Vanilla Silk. Otro terminado es esta crema de la marca Lubriderm. La de avena. Esta me encanta. Creo que también la mencioné. Uy, no terminaba. Bastante antiguo. Y me gusta muchísimo esta crema porque es barata. Siempre viene en promociones, en oferta. Y creo que, lo he dicho también, la gente la mira a huevo. Yo creo que por el empaque, porque no se deben creer que es mala. Y honestamente es muy buena. Siento que humecta la piel muchísimo. La deja muy suave. El aroma a avena, aunque no lo crean, no es desagradable. Es como un aroma así como medio cereal. Encontro yo. Según yo. O sea, el único pero que tiene es que se demora un poquitín en absorber. Pero fuera de eso. O sea, todas las propiedades que tiene. De que deja la piel suave, humectada y que dura muchísimo, muchísimo así. Honestamente yo la vuelvo y la vuelvo a comprar. De hecho, la tengo ahí en versión más grande. Porque me encanta, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Otro terminado es este desodorante de la marca Etiquette. Es el original. Honestamente, también fue situación de emergencia. Porque el desodorante que más me gusta es el de natura, el de algodón. Pero este también funciona muy, muy bien. Siento yo que personalmente nunca me he abandonado. Quizá el aroma no me gusta mucho porque es como no sé. Pero, claro, si hubiese una situación de emergencia también lo volvería a comprar. Pero fuera de eso también es bastante, bastante bueno. Otra cosa que terminé chanchamente fueron estos poquis de durazno. Y estoy tratando de acordarme si esto me lo regaló la Fran para el amigo secreto o me apareció en alguna otra parte. Honestamente no me acuerdo. Pero sí recuerdo su sabor y son exquisitos. De verdad que muy ricos. Yo pensé que iban a ser más ácidos, pero no. Resultó ser muy dulce, muy rico. De verdad, un poqui muy recomendado. Otro terminado con el dolor de mi corazón. Perdón. Otro terminado con el dolor de mi corazón. De verdad que esto sí fue así doloroso. Porque también lo hice durar un montón. Y es este contorno de ojos de la marca Latch. Es el Mírame. Que este yo creo que lo han visto hasta el cansancio en todos mis videos. Porque es buenísimo. Dura muchísimo. O sea, bueno, no dura muchísimo. Pero yo lo hice durar lo máximo posible. Y honestamente a mí me deja la zona de la ojera súper hidratada. Con un aroma bastante agradable. Y me deja así como un frescor muy rico. Así es que si tengo la oportunidad de volver a comprar, lo voy a volver a comprar. Porque es muy bueno. Otro terminado son estas toallitas de la marca de TOL. Vienen 10 toallitas. Y me gusta mucho el porte. Porque es como el porte de la mano. Generalmente siempre ando o con un higienizador chiquitito. O ando con estas toallitas que siento que son súper útiles. La verdad es que no tienen así como la mayor gracia. Tienen olor a limpio. Que es lo importante. Y hacen completamente su trabajo. Así es que la verdad los volvería a comprar también mil y un veces. Otro terminado. El protector de calor de 3M. La verdad es que lo llevo usando años. Así. Años. Pero no sé por qué últimamente se ha vuelto a perder. Como que cuesta muchísimo encontrarlo. Por lo mismo me tuve que comprar de otra marca. O sea, si lo volviese a encontrar lo compraría. Porque es bastante bueno. Económico. Y siento que hace también su trabajo bastante bien. Así es que lo volvería a comprar. Otro petalosis beauty. Terminado. También terminé este bálsamo de la marca Level creo que es. Sí, es de Level. Es el Effet Perfect. Creo que lo dije bien. Y la verdad. Miren. No le dejé nada. Nada. Lo usé hasta el cansancio. Este bálsamo me lo regaló la Bárbara. Que le mando un besito muy grande. Ella me invitó al evento de Yuya. Hace mucho tiempo. Y en ese momento me regaló este bálsamo. Y honestamente es demasiado bueno. Demasiado hidratante. Yo creo que es el primer bálsamo que termino con ganas. De verdad. Con muchísimas ganas. Y súper bueno. O sea, si tengo la oportunidad de comprarlo lo voy a volver a comprar. Y tiene factor solar de 18. También terminé esta máscara de pestañas. La The Falsies Push Up Drama. La controversial máscara de pestañas la verdad. Y a mí personalmente me gustó muchísimo. Me deja las pestañas así como dice el comercial. Aunque algunos digan. No, mentira. Por lo menos a mí personalmente a mí me funcionaba muy bien. Me las dejaba. No como pestañas postizas. Pero sí las dejaba muy dramáticas. El cepillo me gusta un montón. Porque siento que peina bastante bien las pestañas. Así es que nada que decir. De silicona. Nada. Me gustó mucho la fórmula. El cepillo. Y también lo volveré a comprar millones y millones de veces. También terminé este bálsamo de labios. De la marca Lips Maker. Son los M&M. Estos son muy antiguos. No son los que venden ahora en DBS. Esto se lo compré un amigo. Ay. Pensé que había una araña. Este se lo compré un amigo hace un millón, 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 millón de tiempo. De hecho este era como mi bálsamo favorito cuando estaba en la universidad. A mí me gusta mucho su aroma. Pero me pasó muchas veces que yo lo utilizaba. Y había gente que me decía que había un olor extraño. Como a guardado. Como no sé. Un olor como a encierro. Y yo decía. Es que es mi bálsamo de M&M. Y era como. Hubo mucha gente que lo odió. Hay mucha gente que lo amó. Pero a mí me gustó bastante. Pero creo que ya pasó su época. O sea. Como que siento su aroma. Y me acuerdo. Como tercer año universidad. O una cosa así. Como que. Yo por lo menos no lo volvería a comprar. De hidratación. Nada. Sino que lo único que daba de rico era el aroma. Pero fuera de eso. Nada más. También terminé este EOS. Que venía en un pack que le compré a la Ale hace un millón de tiempo. Cuando recién nos conocimos. Venía este y uno lila. Que está por ahí a punto de ser terminado. Y honestamente. Bueno. Como pueden ver. Le quedó un poco. Pero empezó a botar un olor malo. Así. Como que ya estaba pidiendo a gritos que lo botara. Pero la hidratación de este EOS. A mí me gustó bastante. Así que. Que sí lo volvería a comprar si tuviese la oportunidad. Pero no es algo así como que me quite el sueño de hidratación. No. Me gustó sí. Pero no para volverme loca. Otro terminado. Es esta crema de la marca I love. Que es de raspberry y blackberry. O sea. De frambuesa y de arándano. Honestamente. El aroma es delicioso. O sea. Es como para comérselo. Es muy muy rico. Pero. Tiene un gran pero. O sea. Hidratación. Cero. De nada. O sea. Lo único que dejaba era un aroma muy rico en el cuerpo. Pero cero hidratación. Y la verdad de las cosas es que no es tan barato. Porque cuesta alrededor de 5 mil pesos creo. O un poco más. Un poco menos. Pero bordea más o menos los 5 mil pesos. Y honestamente. Yo no lo volvería a comprar. Si bien huele muy rico. De verdad que huele exquisito. Pero. Su función supuestamente es de humectar. Y no humecta absolutamente nada. Así que. No lo volvería a comprar. También terminé. Uf. Muy antiguo. Este polvo de Jordana. En el tono 101 light beige. De la línea Forever. Flawless. Y la verdad es que. Le quedaba solamente esa orilla. Que ya era casi imposible sacarla. Y además venía con. Su espejo. Y con su borla. Borla que la tengo asquerosa. Pero. Estos polvos. Eran muy buenos. De verdad que eran muy muy buenos. Lamentablemente. Chile es súper inteligente. Y sacó la marca Jordana. Bien. Bien ahí. Quería reponerlo. No alcancé a reponerlo. Así es que. Nada. Me quedé con las ganas. Si tengo la oportunidad de volver a comprarlos. Los voy a volver a comprar. Porque. De verdad que eran buenísimos. Y sobre todo económicos. Gracias Chile. Terminé también esta agua termal. De la marca Uriage. La verdad es que. No tiene una mayor gracia. Yo lo compré en promoción. Creo que sale como dos mil y algo. Y de eso me vale como cinco mil pesos. Algo así. Yo lo compré solamente en oferta. Honestamente no le veo la gran diferencia. Ni que tenga así como propiedades máximas. Más de ser un agua termal. Pero cumple su función. Así es que. Sí lo volvería a comprar. Pero en promoción. También terminé estas pastillas. Que son naturopatas. De la marca Aura Vitalis. De la hierba de San Juan. Creo que se llama. Honestamente. Yo no consumí el empaque entero. Mi mamá me lo pasó. Porque estaba pasando por un periodo en que se me estaba cayendo demasiado el cabello. Demasiado. Y la verdad es que me dijo que a ella también le estaba pasando exactamente lo mismo. Y que ella estaba tomando estas pastillas. Siendo muy honesta. No vi gran diferencia. Porque no sé si habrá sido que yo tuve un cambio de hábito. Y eso ayudó un poco a que no se me cayera tanto el pelo. Quizás esto contribuyó un poco. Pero no vi así como un cambio progresivo. Pero tampoco le pido más. Porque son pastillas naturopatas. Que yo creo que se ve una gran diferencia ya con bastante tiempo consumiéndolas. Así que la verdad. No sé si lo volvería a comprar. Porque ya no tengo ese problema como antes. O sea. Se me cae el pelo normal. Pero nunca tanto como antes. Terminé otro de estos. De las toallitas desmaquillantes. Mis favoritas. Terminé también mi desodorante favorito. Este es el que les contaba. El de leche de algodón de natura. Este es predilecto. O sea. Nunca me abandona. Tiene un aroma exquisito. Y nada. Dura. Harto. Harto. Así que de verdad que lo recomiendo muchísimo. También terminé este. Esta crema. Que se llama Banana Sleeping Pack. Esta es una muestra de Tony Moly. Que me regalaron las chicas de... No me acuerdo. La tienda de Instagram. Esta muestra me la dieron cuando yo fui a comprar a un showroom en Navidad. Y me compré unos polvos. También creo que son de Tony Moly. Y no recuerdo cómo se llama la tienda. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y esta crema tiene la gracia de que se supone que te reconstruye o te ayuda a dejar tu piel mucho más descansada en la noche. Entonces simplemente tienes que aplicarte un poquitito. Dejarlo que se absorba en tu rostro. Y dormir simplemente. Tiene un aroma muy rico a banana o plátano. A mí generalmente el aroma plátano es como que me patea un poquito. Pero este lo encontré demasiado rico. Y sí deja la piel súper suave el otro día como un potito de guagua. Literalmente. Así es que la verdad si tengo la oportunidad de comprar lo voy a comprar. Porque me gustó. Me encantó. También terminé estas que creo que siempre las muestro. Estos cotonitos de la marca Equate o Equate. La verdad nunca he sabido cómo se preguntó esto. Pero son económicos. Vienen bastante. No se desarman. Así es que son súper buenos. Súper recomendados. Súper económicos. Vale la pena. Completamente. También terminé este té verde con frutos rojos. De la marca Liston. Este té yo lo recomendé hace muchísimos años. Yo creo que hace como dos años atrás. Cuando recién lo había descubierto y realmente es delicioso. Lo mejor de todo es que es económico. Que tiene un sabor súper intenso. Es demasiado rico. Y obviamente lo compraría mil veces. El siguiente terminado son estos pétalos de la marca Cotobel. A pesar de que a lo mejor hay algunas personas que las miren a huevo. La verdad es que son súper buenas. A mí me gustaron a pesar de que no vengan cocidas. Ni con todas esas cosas como tecnología mía extraña. La verdad es que eran súper resistentes. No tan pelusas. Son bastante económicas. La verdad. A mí me gustaron muchísimo. Y las volvería a comprar también. Mil veces. Terminé también estas toallas desmaquillantes de Neutrogena. Que son las clásicas. La verdad de las cosas que me cargan estas toallas. También las compré como en una situación de emergencia. Siento que me parten el rostro. Es como, no sé. Me arde. No me gusta la verdad. Me cargan. Son súper húmedas, sí. Y remueven bastante bien el maquillaje. Pero me irritan un montón. Así que no las volvería a comprar. Terminé también un pack entero de estas toallitas húmedas de la marca Parent Choice. La verdad es que me gustaron bastante porque son súper húmedas. Y la verdad es que siempre vienen en promociones de packs y cosas así. Así es que, nada. Me encanta para sacar los swatches. Para limpiar ciertas cosas. Y nada. También las volvería a comprar mil veces. Mande a los terminados este producto que tiene millones de años. De verdad que tiene millones de años. Este 3T. Que, a ver. Es de, primero es de la marca Oriflame. Uuuu. Yo me acuerdo que vendí Oriflame hace millones de años. O sea, desde esa época. Y la gracia que tenía esto es que era un, digamos como una agüita. Como de té verde con no sé qué cosa. Que ayudaba a secar los granitos. En el tiempo que yo lo compré, yo estaba con bastante problema de acné. Y la verdad de las cosas es que yo sentía que no me hacía absolutamente nada. Si bien me lo aplicaba en las espinillas y cuando ya estaban amarillas. O sea, que necesitaba secarlas para poder sacarlas porque estaban horribles. Sentía solamente un ardor de parte de esto. Entonces yo decía, ah, ardor, debe estar atacando a la espinilla. Y al final la espinilla estaba igual. No sé si serán mis espinillas que eran muy rebeldes o esto que no era efectivo. Pero honestamente, si esto volviera a existir. Porque no sé si existe todavía. No lo volvería a comprar. También terminé esta máscara de pestañas. La Great Lash. Que es la clásica de Maybelline. Honestamente me gusta muchísimo. Es perfecto para el día a día. Tiene un cepillo bastante chiquitito. Y yo siento que deja bastante definición a las pestañas. Lo que sí, no le da nada de volumen. Pero yo no lo encuentro mal. O sea, depende de lo que tú quieras para tus pestañas. Esta era la versión a prueba de agua. Y honestamente la volvería a comprar también. Mil veces. Aparte que es súper económica. El siguiente terminado es este, digamos, gloss de la marca Maybelline. Este lo compré cuando recién se estaba como instaurando toda esta moda de los labios morados. Y yo lo único que quería era tener los labios morados. Entonces me acuerdo que la Ale lo compró. Fue la primera en comprarlo. Y yo obviamente le seguí. Este es el tono 040 Vision in Violet. Y honestamente, partiendo porque era un gloss, no me gustó tanto. El aplicador era así... gentil. Dejaba obviamente el acabado glossy que a mí me carga. Tenía... Tiene un aroma así como agradable. No sabría qué. Pero el tema es que me duró menos de un año. Porque se secó como que... Empezó a... Miren. Ahí se ve. Como botar un hilo. Así como cuando se vencen los esmaltes. Lo mismo. No tiene un olor extraño. Pero deja como pedacitos de color en los labios. Y es una lata. O sea, en verdad no... No lo volvería a comprar primero por el acabado que tiene. No me gusta. El tono sí es muy lindo. Pero no lo volvería a comprar. Lo siguiente que terminé es el desmaquillante bifásico de Neutrogena. Me encanta. Me encanta. Es mi favorito. Siempre lo compro. Y siempre lo recomiendo. A mí no me da ningún problema. Lo siguiente. Y que yo pensé que jamás iba a terminar. Y era uno de mis polvos matificantes favoritos. Son estos los Fix & Mate o Mate. De la marca Essence. Que eran polvos sueltos. Estos ya no los venden tan... Pero completamente descontinuados. Venían así en este formato. Y matificaban maravillosamente. Honestamente. No sé qué está pasando con Essence. Que sacó... Yo creo que es su producto estrella. A mí por lo menos me encanta. Me encantaba. No lo voy a poder volver a comprar. Así es que... Ahí quedé. Ah. Si tienen algún polvo suelto que me quieran recomendar. Déjenmelo aquí en los comentarios. Por favor. También terminé esto con... El dolor de mi alma también. El Angels on Bare Skin. Que era mi... Digamos limpiador. Exfoliante favorito para el rostro. Tenía un aroma exquisito como a turrón. Me duró muchísimo. Lo terminé. Pero hasta... Todavía queda como su aroma. Tenía un aroma así a turrón. Herbal. Demasiado rico. Me dejaba la piel súper suave. Era súper gentil con la piel. Precioso, maravilloso. Y lo voy a volver a comprar apenas tenga la oportunidad. Porque es buenísimo. También terminé este. Que es el barro de Juana del Carmen. Esto lo recomendé en los favoritos del año pasado. Este era específicamente para pelo y cuerpo. Era para pelo, cuerpo y rostro. Ahí sí. Y era una... Digamos una mascarilla de barro. Que se iba secando. Y después te dejaba... O por lo menos a mi pasada que lo dejaba en el rostro. Me sacaba todas las espirillas que tenía en la cara. Pero era bueno. Porque sacaba así como toda la suciedad que tenía. Era pero impresionante. O sea, de verdad que dejaba la piel exquisita. Así que en verdad lo recomiendo muchísimo. Voy a dejar sus datos en la cajita de descripción. Si ustedes quieren probarlo. Porque es natural. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo siguiente que terminé fue esta también crema depilatoria corporal de la marca Bit. La verdad es que yo la había probado hace un montón de tiempo. Pero es tan engorrosa la aplicación. Es horrible. O sea, en verdad estar poniéndolo en la pierna. Esperar después sacarlo. Recuerdo que la primera vez como que no me sacó bien los vellos de las piernas. Y fue como... No, o sea... O sea, prefiero 100% la cera o la máquina. Pero no lo voy a volver a comprar por eso. Porque en verdad la aplicación de este producto es demasiado, demasiado engorrosa. Lo siguiente que terminé fueron estos pañuelos. De la marca Lit. La verdad es que venían en un pack. Creo que venían cuatro en este mismo formato. Y la verdad es que son súper cómodos. Incluso para llevarlo en la cartera. Lo encuentro súper cómodo. Y yo los tenía aquí en mi peinador para retoque o para limpiar algo, etc. Así que la verdad los recomiendo bastante. En pack. Ahí sale muchísimo, muchísimo más económico. También terminé este gel de ducha de cottage. El vainilla. Mi favorito de favoritos de favoritos. No lo he podido encontrar nuevamente. No sé si yo he buscado mal o qué. Pero es exquisito. Deja la piel muy rica. Deja con un aroma vainilla. Muy suavecita. La verdad es que este gel de ducha es exquisito. Así que ahí me dicen si no lo puedo encontrar. Sería maravilloso. Porque lo quiero demasiado. Lo quiero porque es económico. Porque es rico. Porque lo tiene todo. Es perfecto. Lo siguiente que terminé también fue este bálsamo de Skittles. Este era de frutilla. También es muy antiguo. Es como de la época del bálsamo que les mostré de M&M. De hecho se lo compré al mismo amigo. Y honestamente me trae muy buenos recuerdos su aroma. Pero se queda solamente en el aroma porque en hidratación nada. Nada de nada. Dejaba así un pequeño como color sutil rojo. Pero muy muy sutil. Honestamente yo no lo volvería a comprar. Porque ya pasó su época. Pero es bastante bueno. Si quieren así como un brillito. Como para ir al colegio. Cosas así. Está perfecto. Pero si buscan hidratación de verdad. Esto no les va a ayudar. Pero en nada. Lo siguiente que tuve que terminar obligatoria. Obviamente fueron este pegamento para pestañas. De la marca Lash Grip. Fue muy asqueroso. Porque como que intenté pegarme pestañas postizas. Y salió un líquido café. Como moho. Así era asqueroso. Así es que supongo yo que como que se separó el producto. Se echó a perder. No duró. No alcanzó a durar el año. Según esto duró un año. Así es que la verdad. No sé que habrá pasado. Porque yo lo cuidé. Lo tapé. Así que no sé que habrá pasado. Yo creo que en situación de emergencia lo compraría. Pero fuera de eso no lo volvería a comprar. También terminé estos que ya ni se le ve el cosito. Tenía una Hello Kitty aquí. Eran estas toallitas para manos y cara. Perfumadas de Hello Kitty. De la marca Gelati. Tenían un aroma así como a incienso. Encontraba yo. Pero sí son buenas. Sí son útiles para tenerlas en la cartera. Para lavarte las manos. Para limpiar algo en el momento. Son muy muy útiles. Y son económicas. Creo que salen como 9.90. Algo así. O incluso menos. No recuerdo bien. Pero son económicas. Lo otro que terminé. Bueno en cierta forma. Fue este cepillo. De la marca PHB. Creo que se llama. Venía un pack duo. Que bueno. Uno lo boté ya. Porque ya cumplió su periodo. Y el otro lo estoy utilizando ahora. Esta es la marca que me han recomendado. Todos los dentistas. A los que he ido. Y honestamente. Siento que limpian bastante bien los dientes. Como que abarcan bastante bien la boca. Eso sí. A mí me gustan más. Los cepillos más duros. Como de mango más duro. Yo les recomiendo bastante esta marca. Es muy buena. También terminé este té. El Twinings Earl Grey. Que es uno de mis favoritos. De los Earl Grey. Es exquisito. De verdad que lo recomiendo. Millones y trillones. De veces. No es económico. No es caro. Es como la media. Trae 10 saquitos de. O bueno. 10 bolsitas de té. Y es delicioso. De verdad que delicioso. También terminé este. El Super Olio 8 de Fructis. Honestamente lo odié con mi alma. Lo odié. Porque sentía que no me hacía absolutamente nada. Yo lo que buscaba era que le diera forma a mi pelo. Como yo les dije. Me gusta que tenga peso. Y esto no me aportaba absolutamente nada. Si bien tenía un aroma bastante agradable. Se quedaba en eso. O sea. Me dejaba el cabello suave. A mi personalmente no me gustó. Y no lo volvería a comprar. También terminé este. Digamos. No sé. Como decir. Era como un gel. De miel. Que se llama Sweet Honey Rich Body Essence. Sweet and Moist Honey. De Skin Food. Es delicioso. De verdad que es un gel. Que se aplica muy poquita cantidad. En las zonas que. Tú consideras que están. Más. Seca. Más áspera. Por ejemplo a mi. Los codos. Las rodillas. Eso era lo que yo tengo. Más seco y más áspero. Y las dejaba suaves. Con un aroma tan rico. De verdad que. Súper recomendado. Este también me lo envió. En la tienda de Instagram. No recuerdo su nombre. Pero también los voy a dejar. En la cajita de descripción. Por si quieren probarlo. Porque es de verdad. Una maravilla de productos. Así yo tengo la oportunidad. También de comprarlo. Lo voy a comprar. También terminé. Estos dos sobres. Que son. Estos típicos. Removadores de puntos negros. De carbón. Que son de la marca. No lo sé. Hondutren. Hondure. No. Creo que sí. Este me lo envió. A la tienda Carchilupi. A que le agradezco. Mucho por ahí. Me lo ha enviado. Cada sobrecito. Creo que me duró. Para. Tres aplicaciones. Y honestamente. No me gustó tanto. Pero. Fue netamente. Porque. Yo tengo un problema. De que tengo bastantes puntos negros. Me sacó. Menos de la mitad. Entonces. No sé si yo soy demasiado. Así como que los puntos negros. Me quieren mucho. Y no se quieren ir. O no lo sé. Pero a mí personalmente. Estos no me funcionaron. Me funcionan mucho mejor. Las banditas. Como que el punto negro. Se fija mejor. Y se puede sacar. De mejor manera. Que con estas mascarillas. Yo creo que el problema. Es la textura. Y que es más. Como que tiende. A estirarse demasiado. Entonces. No fija bien. Pero. Yo por lo menos. No los compraría. Porque. No cubren mis necesidades. También terminé. Esta mascarilla térmica. De la marca Biore. Esta me la regaló la Ale. Para que la probara. Y la probé. Y es. Pero de verdad. Maravillosa. Es con carbón natural. Y te la aplicas. Y de inmediato. Sientes como un calor. En el rostro. Pero un calor agradable. No un calor así como. ¡Ah! ¡Sáquemelo! No. Es muy bueno. De verdad que. Es como tener un spa en el rostro. Y no son caros. O sea. De verdad que si quieres darle un relajo también. A tu rostro. Y tienes problemas de acné. Pruebalo. No pierdes nada. De verdad. Porque es muy muy bueno. Muy recomendado. También terminé. Esta crema de noche. De la marca Still Outer. Es una muestra. No recuerdo ya. Creo que salió en una revista. No sé. Dice que es antioxidante. Es una crema de noche. Honestamente. Tiene aroma a mamá. Y me dejaba el rostro súper suave. Súper rico. No sé si tan antioxidante. Pero sí me dejaba una sensación súper agradable. De comprarla. Dudo que la compre. Porque es muy cara. Pero si tengo la oportunidad de volver a probarla. La voy a volver a probar. Porque en verdad es muy muy agradable. También terminé. Este quita esmalte. De la marca Maybelline. El Express Remover. Creo que. Maybelline lo descontinuó. Ya no lo trae. La verdad es que. Era un formato bastante cómodo. Para sacarse el esmalte. Se venció. Simplemente. Cumplió su. Su periodo. Pero. Es buenísimo. De verdad que a mí me gustó muchísimo. Y ya me quedan solo dos productos. Por mostrarles. De los terminados. Creo que. Esto va a ser eterno. Va a ser muy largo. El penúltimo producto. Es esta mascarilla para el cabello. De. Moroccan Argan Oil. De la marca Organics. Este que yo les había contado. Que tenía olor a ti. A mi tía. A mi abuelita. Ya no me acuerdo cómo era la historia. Me gusta demasiado el aroma. Demasiado. Me gustó mucho. Me dejó el pelo súper suave. Demasiado suave. Yo creo que lo otro que me gustaba mucho. Era su aroma. Así que la verdad. Creo que si lo encuentro de nuevo. Lo voy a volver a comprar. Porque. Me gustó muchísimo el efecto que me dejó. Y lo último. Es este desmaquillante. De la marca L'Oreal. Es el agua micelar. Hidra Total 5. Para todo tipo de piel. Incluso piel sensible. Esto yo lo ocupaba. Cuando me daba demasiada lata. Ir a lavarme la cara. A lavarme la mano. Terminaba con este. Para quitar ya. Lo que quedaba de maquillaje. O de impureza. O de suciedad en el rostro. Y la verdad es que. Limpia maravillosamente. Yo lo recomiendo. Pero un millón de veces. Porque es muy bueno. Muy muy bueno. Y esos son todos mis terminados de meses. Son millones. De hecho tengo todo aquí desparramado. Y no salió araña. Así que eso. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Digamos ustedes. Si a alguno de estos productos les funcionó bien. Si comparten conmigo. La opinión respecto a ellos. Y no salió.